...de la seguridad de tu muchacha, ¿ok? Ok. Ok, ¿quién borra el dinero? Quiero escuchar que salgas a la calle. ¿Pero dónde? ¿A qué parte me voy a ir? Escúchame, esto es paso por paso. Una vez que estés en la calle te voy a decir a dónde te dirijas, ¿ok? A ver, dime, es que yo estoy en silla de ruedas. No quiero que te despegues el teléfono del oído. Dígate, viene el teléfono. Pues es que estoy en silla de ruedas. Ok, escúchame. ¿Con quién te encuentras? Estoy solo. ¿Y no puedes caminar? Estoy en silla de ruedas. ¿Por qué estás en silla de ruedas? Pues me fracturé toda la espalda. Te fracturaste la espalda y no puedes caminar. No. ¿Y tú no puedes salir así en la silla? No, me tienen que sacar, pero pues estoy esperando a mi hija. Escúchame, escúchame. Ella no va a llegar, escúchame. ¿Quién crees que te puede echar la mano ahorita? ¿Un vecino crees que te puede ayudar? Es que no puedo salir. Necesitaría salir para que me vinieran a sacar. Porque me bajan tres escalones. Por eso. ¿Y no te puede ayudar un vecino? O usted no puede venir. Escúchame, escúchame. Ahí cerca de donde tú estás, de las tiendas que te voy a mencionar, quiero que me digas cuál es la que tienes más cerca. Un Oxxo, un Aurorá, un Soriana, un Coppel, un Electra. ¿Qué es lo que tienes cerca ahí? Un Superama. No, no, no. De las que te estoy mencionando. Ahí tienes cerca un Electra. No. No, no tengo nada de eso cerca. ¿Pero qué le estás... ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Escúchame, escúchame. Yo necesito que alguien vaya por ti y te lleve a un lugar de esos que te estoy mencionando, ¿ok? Póngame... Pues entonces póngame saldo para marcarle a... a un sobrino. Escúchame, escúchame. Nadie está contigo ahorita. Estoy solo. Estoy esperando a mi hija. ¿Por qué te fracturaste la espalda? ¿Qué te pasó? ¿Chocaste o qué fue lo que pasó? En el eje, en el eje, cuando estaba en el eje. ¿Qué? ¿Levantaste las piezas mal o qué? En el ejército. Ah, ya. Ok, escúchame. ¿Hay un vecino crees que te pueda ayudar? Si me ayudan a salir y voy y le digo, pues sí, si no, de otra manera no. ¿Y ahorita no puedes salir, entonces? Que no puedo caminar. Escúchame, cabrón. ¿Aquí qué es más importante? Por eso, pero pues, ¿cómo le hago para bajar? O sea, venga y ayúdeme usted o suéltela y yo voy a donde usted me diga y le doy su dinero. Papá, por favor, ayúdame, me quieres la semana. Hija, no le hagas caso. ¿Por qué te pide? Pues es que, hija, a ver, pues diles, diles cómo me lesioné. Hija. Pues diles, pues diles cómo me fracturé la espalda. Llévense la para atrás. Escúchame, entonces no tienes ahí a alguien que te ayude. No, por eso le estoy, a ver, pues es que dígale, que ella le diga cómo me lesioné. Necesito yo ayuda para salir de mi casa. Bueno. Bueno. Pues tendría que esperarme a ver si llega un sobrino, pero pues es que si no, yo no puedo salir. Solo. Nada más ella y yo. Pues pregúntale a ella. O sea, estábamos solos, yo nomás la estoy esperando a ella. Fue por un mandado. No, ¿qué es? Escucha, no quiero que cueste la llamada, ¿ok? Pues a ver, ok, mire, igual póngame saldo. Le marco a un sobrino que venga por mí, que me lleve a donde usted me diga. ¿Qué es? Igual que me lleva al banco. Bueno. Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ahí no tienes alguien que te pueda echar la mano, no tienes ahí un radiotaxe, alguien que pueda ir por ti. No, menos, no, no, necesito marcar, marcaría el 066 para que me baje una patrulla. Y ya me lleve con usted la patrulla. Pues es la policía, me tiene que ayudar, yo pago impuestos. No, si no es para que te espantes, escúchame. Si no es para que te... No, ni madre, no la vas a tocar, no la vas a tocar porque yo estoy accediendo a pagar, ¿sí? Yo te estoy diciendo, no tengo cómo moverme. Si le hablo a una patrulla para que me baje y me deje en la calle y me van a bajar, no es para que te asustes, güey, es nomás para que me baje. Pues ahí, píjale, pero tú diles el chingado favor a un vecino, dile que te baje los chingados y calones para que te puedas ir con la chingada así ya. ¿Y cómo putas quieres que le hagas y no me puedo salir si nadie me escucha? Pues ahí, píjale, se hace ahí, permiso a un chingado. Por eso, pero ¿cómo quieres que les hable si no me puedo salir? Por más que grite, nadie me va a escuchar. Deja hablarle, a ver, pásame, ¿cuál es tu teléfono este? ¡No seas cabrón! ¡Hijo de tu puta madre, dámela! ¡Pinche perro culero, dámela cabrón! ¡Yo estoy pagando! ¿Pero qué me estás pagando, cabrón, si no puedes ni caminar, güey? ¡Pos hijo de tu puta madre, ven y bájame, yo te llevo la lana! ¡Si voy y te bajo, pues me llevo yo el dinero, cabrón! ¡Ah, pues ahí está, déjate de pendejadas y ven! ¡Po chingado, pues si fuiste cabrón para llevarte a mi hija! ¡Pero no soy pendejo para acercarme a tu casa! ¿Y cómo sí para llevarte a mi hija, pinche pocos huevos? ¡Ven por la pinche lana aquí! ¡Po los huevotes, güey! ¡Sí, porque se hacen grandes en la silla de ruedas! ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Ey! ¡Ma! ¡No te vas a salir de la casa! ¡Ma! ¡Está loco! ¡Pos cabrón, no le estoy diciendo que no me puedo bajar! ¡Pues échale ganas, cabrón! ¿O qué no es hombre? ¡Bájate la chingada, los chingados prestigios de escalón! ¡Pues sí soy hombre! ¡Defendí tu país, cabrón! ¡Cuando tú apenas sabías limpiarte el culo! ¡Chinga a tu madre! ¡Pues yo soy con lo ¡Cabrón! ¡Que es mi país! ¡Ah, chinga! ¿Y usted qué? ¿Cómo está ayudando al puto país? ¡Rata, cabrón! ¡Pinche lacra, cabrón! ¡Yo soy con lo chingado rata, culero! ¡Cabrón! ¡Pues tú qué te... ¡Pues mira! ¿Y de qué estás hablando, cabrón? ¡Me estás queriendo chingar a mi hija y mi dinero! ¡Y me dices rata! ¡Me la traes, cabrón! ¡Antes de las 10, hijo de tu puta madre! ¡Me voy a caer a desayunar contigo, güey! ¡Me la traes antes de las 10 de la noche, pendejo! ¡Ya no puedes velarse! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga! ¡Nomás la mantiene, hijo de la puta madre! ¡Chinga!